Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa Auto al Día, dándole estreno cada semana también en el verano. Y estamos en el clásico stand que Renault tiene desde hace unos años en Pinamar, en la avenida Intermedanos y Buge, justo en la entrada, donde en unas horas va a empezar la actividad aquí. Además, estos temas para compartir hoy en Auto al Día. También tendremos novedades y entrevistas con marcas como Jeep, Citroën, Fiat, Chery, Volkswagen y Honda. Muy bien, comenzamos este nuevo programa desde Pinamar 2014, tras esta primera pausa con la gente de Renault. Auto al Día Auto al Día le ofrece los más completos y objetivos test en DVD. Cada vehículo es analizado minuciosamente, con lujo de detalles, prestaciones y consumos reales, y los puntos a favor y en contra. Adquiéralos personalmente en Silem Pro, avenida Juan B. Justo, 3.225, Casi Guarnes, Capital Federal. Por consultas y envío a todo el país, por contrarreembolso, comuníquese con Auto al Día, al teléfono 4963-0402. Silem Pro, la más alta calidad en escapes. Amplio stock de silenciadores originales y catalizadores, para vehículos nacionales e importados. Sistemas deportivos de reconocido rendimiento en performance y con sonido a elección. Visítenos en nuestra única dirección, avenida Juan B. Justo, 3.225, Capital Federal. Hoy los mejores escapes tienen un nombre, Silem Pro. Petiti Automotores, su concesionario Ford en Río Cuarto. Conozca nuestras modernas instalaciones en ruta a 005, kilómetro 4,1. Más de 4.000 metros cuadrados de postventa a su servicio. Y como desde 1963, con nuestra casa central en Avenida General Sabio 150, Río Tercero, Córdoba. www.petiti.com.ar Petiti Automotores, el concesionario que todo Ford quisiera tener. Continuamos en el programa y en este caso estamos en el stand de Renault, como hace 10 años aquí en la costa. Y para contarnos las actividades que realiza la marca en Pinamar y también en el espacio Clarín en Mar del Plata, dialogamos con el jefe de prensa, Fernando Sánchez Gentile. Fer, 10 años consecutivos que Renault está en Pinamar. Mientras otras marcas están apuntando a otros destinos, ustedes siguen redoblando la apuesta, agrandando el stand, los autos que están mostrando y manteniendo una esquina que antiguamente nadie había prestado atención. Y hoy nos damos cuenta que si entramos a Pinamar, lo primero que vemos es Renault. Así que me gustaría que nos cuentes cómo es la estrategia para este verano 2014. Antes que nada, Edu, gracias por acompañarnos como siempre en todos los veranos. Justamente, como vos bien decís, 10 años en Pinamar, segundo año consecutivo en esta esquina. Obviamente la estrategia está a la vista. La idea es que cuando la gente entra en Pinamar, sabe que tiene la posibilidad de venir, de ver y disfrutar todos los vehículos de Renault. La tecnología, el diseño, la habitabilidad, el confort de todos estos autos. Entonces la idea justamente es esa. Llegar a Pinamar, te topaste con el stand, seguiste, te fuiste al hotel, te fuiste a tu casa, pero sabés que estás y sabés que venís y lo vas a probar. Porque también te montamos una pista 4x4 muy amplia, en donde podés disfrutar de coleos y duster en diferentes sectores, con diferentes obstáculos, con muchos dummies, con muchos cruces de ejes, con trepadas, con bajadas bastante pronunciadas. En donde las características técnicas de cada uno de esos autos se ven y los podés disfrutar. También, obviamente, tenés el clásico test drive, el test drive urbano, el que hicimos toda la vida, en el que no podés faltar. La gente viene, se anota, deja su registro y obviamente sale con un driver especializado. Se le da una breve charla para explicar un poco qué es, cuáles son los nuevos aditamentos que tiene cada uno de los autos. Y después, en un test drive de no más de 10 minutos, la gente puede probar y disfrutar de estos vehículos. Teniendo en cuenta que ya hace casi 10 días que el Están está funcionando, ¿cuáles son los vehículos más demandados en test drive? Tanto sea en la pista como salir por los test drive urbanos. Sí, sí, totalmente. Es una muy buena pregunta, Edu. En la pista, obviamente, Duster es el más demandado porque es el vehículo, uno de los vehículos más vendidos de Renault. Sabemos que es el quinto vehículo vendido en el mercado, con 4.1% de participación. Se vendió muy bien Duster. A la gente le gusta mucho el vehículo, es un vehículo bastante accesible. La gente, obviamente, pide probar Duster porque quiere verlo en acción, quiere saber si el Duster realmente se banca una trepada, se banca un cruce de ejes y es verdad que lo hace y está muy bien que la gente lo pruebe. Coleos, obviamente, también está probado, no en el mismo nivel que Duster, pero también es muy probado. Y a nivel de test drive urbano, no te voy a mentir, realmente el Logan está haciendo furor, todo el mundo lo quiere probar, todo el mundo se quiere subir. La verdad que la gente se asombra cuando ve el nuevo diseño de este vehículo. Dice, caramba, ¿cómo cambió? No es el Logan de antes, no, es un Logan nuevo, con la tecnología Median Up que tiene. La gente juega mucho con el Eco Scoring y con el Eco Coaching para saber cómo le fue en esa prueba. Son solamente 10 minutos de prueba, no es mucho, pero la gente se divierte viendo cómo fue el puntaje que le tiró la máquina en esa prueba del auto. ¿El stand funciona en qué horarios en la semana? Porque sé que tienen distintas acciones según el día que sea. Totalmente, estamos de lunes a lunes como siempre y el horario es de lunes a jueves desde las 18 hasta las 0 horas. Y los fines de semana ampliamos un poquito, una horita nada más, hasta la 1 de la mañana, porque sabemos que es la mayor afluencia de gente y sabemos que la gente quiere venir a probar los autos, entonces tiene la posibilidad de probar tanto en Test Drive Urbano como en Test Drive 4x4 todos los vehículos de Renault. Nosotros tenemos una forma de ver la compra de un auto que le decimos a la gente, es imposible que usted para comprarse un par de zapatos se los pruebe para ver si le quedan y gastó mil pesos y para comprar un auto de 100 o 200 mil pesos no haga un Test Drive. Es una forma de decirle, las fábricas trabajan y pretenden que la gente pruebe los modelos que producen o importan. En este caso, ¿cómo ves al cliente argentino? ¿Es un cliente que viene a probar el auto que va a comprar o lo toma como un paseo de un día como hoy, por ejemplo, que está feo para la playa? Entonces, bueno, aprovecho a probar un auto. ¿Qué en definitiva están estudiando ustedes del cliente? Sí, la verdad que es una pregunta bastante interesante la que me haces, Edu, porque tenés de todo, obviamente. Como ves, te parás unos minutos y ves el público que se acerca, tenés todos los públicos acá en el stand. Tenés el público que realmente se interesa para saber, como vos bien decís, un vehículo de 100, 200 mil pesos, qué tiene, qué trae, cómo funciona, cómo se maneja en la calle, cómo se maneja en la pista. Y tenés también el público que viene de paseo, que viene a ver qué tiene Renault, qué va a tener Renault. Bueno, ponerse a pensar también en este ámbito completamente distendido, si va a cambiar el auto, qué se va a comprar, si Renault tiene algo nuevo, si no lo tiene, cuál es la apuesta que Renault va a hacer en la Argentina en este año. Bueno, en los años anteriores lo mismo. Entonces, creo que con lo que estamos mostrando acá en Pinamar, con la magnitud y con la posibilidad de estas dos pruebas que tenemos, la gente se da cuenta que Renault sigue apostando en Argentina, Renault sigue apostando en los productos nacionales. Y Renault, obviamente, con los vehículos eléctricos que seguramente me vas a preguntar próximamente, quiere apostar a una tecnología de futuro. Bien, te anticipaste lógicamente a la pregunta que se cae maduro. Tienen el Twizy aquí, que es la primera vez que el público puede manejar un eléctrico de Renault y tal vez la primera vez que pueda manejar un eléctrico en una pequeña pista. ¿Cuál es la experiencia que han logrado hasta ahora? ¿Qué dice la gente de un auto totalmente diferente, como concepción de mecánica, pero también como diseño? Sí, totalmente. Fíjate que el Twizy es un vehículo 100% eléctrico, es un cuatriciclo urbano, como nosotros le llamamos, vehículo que ya se vende en Europa. La gente se asombra cuando lo ve, porque la verdad dice, uy, ¿qué es esto? ¿qué lindo auto? La primera pregunta, obviamente, es ¿cuándo va a estar en Argentina? La respuesta es, estamos estudiando la mejor manera, no solamente de Renault, sino también a niveles gubernamentales, qué es lo mejor que podemos aportar desde los dos lados para que este vehículo esté en la Argentina rápidamente. La sensación de la gente es fantástica, porque, bueno, vos lo viviste cuando nos fuimos a Lisboa y te diste cuenta de lo que es probar un vehículo eléctrico, ya lo habías probado antes también, el Fluence y el Kangoo eléctrico, pero al ser un vehículo 100% eléctrico, la sensación de manejo es completamente distinta, es una sensación fantástica, y la verdad que invitamos al público a que venga y lo pruebe, porque realmente es una sensación completamente nueva. Bien dijiste, es la única terminal automotriz que por primera vez, no solamente trae a Argentina, sino que trae a este, están en Pinamar, un vehículo eléctrico, nunca habíamos tenido un vehículo eléctrico, y la verdad que los invitamos a todos a que vengan a disfrutar de esta tecnología eléctrica aplicada en los vehículos de Renault. Y por último, no por nada pusimos un Clio 4 a tu espalda, todo el público quiere saber, están trabajando en el proceso de homologación, ¿para cuándo calculan que el auto va a estar en nuestro mercado? Mirá, lo presentamos el año pasado en el Salón del Automóvil, se acuerdan que lo hemos visto ahí, nos hemos ido a hacer el trip Paris-Francourt probando este vehículo, apostamos a que este vehículo está llegando en el segundo semestre a la Argentina, bien dijiste, el proceso de homologación es largo, tenemos que ver ahora con el nuevo impuesto a cuál de los vehículos va a aplicar este impuesto, quizás no llegue a los vehículos de entrada, tal es el caso del 09 y también del 12, quizás el RS tenemos que ver bien el posicionamiento de precios, estamos estudiándolo, pero la idea nuestra es que este auto está en Buenos Aires, en Argentina, en el 2014 para el deleite del público, porque realmente es un vehículo que en cuanto al diseño, en cuanto a tecnología, va a tener una muy buena repercusión. Fernando, es siempre un gusto acompañarlos en cada verano y por supuesto conocer las novedades que tienen para el mercado y también llevárselas a la gente, tanto aquel que está pensando en venir a la costa como aquel que a lo mejor veranea en otro lugar del país, pero por lo menos a través de las cámaras sabe cuál es el futuro de Renault. Sí, Edu, muchas gracias por acompañarnos, no me quiero ir sin decirte que también estamos en Mar del Plata, tenemos un espacio en Mar del Plata que es el espacio Clarín, el espacio arrancó el 27 de diciembre, está en la intersección de Alberti y Güemes, pleno centro de Mar del Plata, es un espacio en donde estamos mostrando dos vehículos recientemente lanzados, estamos mostrando el Logan, el nuevo Logan, para que la gente también lo palpe, los que no vienen a Pinamar, que están en Mar del Plata, que son muchos, que disfruten de este vehículo, que lo puedan ver, que se suban, que se sienten, que vean lo que es el nuevo Logan, y también el nuevo Colios con la New Brand Identity, también lo tenemos ahí para que la gente lo pueda disfrutar. Así que en el espacio Clarín de Mar del Plata, Alberti y Güemes, Alberti y Güemes los esperamos a todos, todo el día, porque el espacio está abierto todo el día, hasta la una de la mañana, para que disfruten de estos vehículos. Gracias Edu por habernos acompañado otro verano más, y nos vemos pronto. El GT Therapy es un estilo de terapia diferente, consiste en irse al medio de la nada, para manejar rápido, pero rápido, rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto, coleando, levantando una nube de polvo. Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes, trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Auto al día le ofrece los más completos y objetivos test en DVD. Cada vehículo es analizado minuciosamente, con lujo de detalles, prestaciones y consumos reales, y los puntos a favor y en contra. Adquiéralos personalmente en Silem Pro, Avenida Juan B. Justo 3.225, Casi Guarnes, Capital Federal. Por consultas y envío a todo el país, por contrarreembolso, comuníquese con Auto al Día, al teléfono 4963-0402. Silem Pro, Avenida Juan B. Justo 3.225, Casi Guarnes, Capital Federal. Silem Pro, Avenida Juan B. Justo 3.225, Casi Guarnes. Continuamos en el programa y en este caso, por supuesto, seguimos también en la costa, en Pinamar. Estamos con la gente de Jeep, que una temporada más está presente con su stand en Cariló, y también con el Off-Road Park, aquí en la Ruta 11, donde, por supuesto, Jeep es protagonista, pero este año tuvieron que invitar a la Ram B8 también, que se ha llevado la mayoría de los test drive, porque la gente quiere saber lo que es manejar una full size, una picapa americana, con un motor heavy 5.7. Aquí nos encontramos con Pablo García Leyenda, que es coordinador de marketing de las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y Mopar, y con él hablamos, por supuesto, de las acciones de verano y de la actualidad de estas marcas, teniendo en cuenta que el impuesto, mal llamado impuesto al lujo, pero que todo el mundo lo entiende así, ha golpeado de lleno casi a la mayoría de las marcas, excepto las pick-ups comerciales como es Ram. Así que, para conocer cómo se adapta la empresa, cuál es la continuidad de sus modelos, y también cómo está reaccionando el consumidor, charlamos con Pablo. Bueno, Pablo, un año exacto pasó desde que hicimos la última nota aquí también en Pinamar, y es bueno que ante una coyuntura adversa, como parece ser para las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, en este año con un tema de impuestos que los afecta de lleno, sigan apostando a la marca, sigan apostando a tener la misma estructura en el off-road park y la presencia en Cariló, como para darle al cliente la imagen de que, bueno, Jeep va a seguir adelante pese a todo. Así que me gustaría saber, desde el marketing, cómo trabajaron para, ante esta circunstancia, decir, sigamos adelante. Bueno, sí, como vos decís, bienvenidos en primer lugar y gracias por visitarnos una vez más, un año más, más de 12 años que las marcas de Chrysler, grupo Chrysler, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, en este caso están presentes en la costa atlántica argentina, no podíamos dejar de estar en el verano, Jeep es sinónimo de verano, ya lo sabemos, y más allá de la coyuntura, digamos, que hoy estamos viviendo a nivel impositivo, con esta reformulación de precios y nuevas estrategias comerciales que estamos diseñando y desarrollando para el próximo, o para este año que crecía, la idea de la marca del grupo Chrysler es estar cada vez más presente al lado de nuestros clientes, al lado de nuestros prospectos, aquellos amantes y seguidores de nuestras marcas y productos que están ávidos de conocerlos, de probarlos, de sentirlos, y creemos que justamente son los momentos donde las marcas y las empresas tienen que mostrar sus compromisos con el mercado, con el país, y en este caso particular, bueno, con la acción de verano, que no podíamos fallar y dejar de estar presentes. Hay algo que deberá dejar tranquilo al usuario de Jeep, que es saber que ustedes van a continuar ofreciendo el line-up de modelos, que por supuesto el impuestazo de un 50% eleva el costo del auto, pero también eleva el valor de la unidad usada, con lo cual se está capitalizando quien hoy era cliente de la marca, y precisamente para ese cliente de la marca, que a lo mejor está viniendo a la costa por primera vez con su Jeep, o aquel que no tiene un Jeep, que ni siquiera tiene un 4x4, pero que quiere saber de qué se trata, ¿cuáles son los servicios, en definitiva, que le están brindando aquí en la costa, como para que puedan disfrutar de este off-road park como hacemos hoy? Bueno, principalmente el verano lo tenemos focalizado en la base en el off-road park, este predio de más de 10 hectáreas, que ya tenemos por cuarto año consecutivo, en la ruta 11, kilómetro 407 entre Cariló y Villa Gesell. Me atrevo a decirte que ya se transformó en un clásico, esta iniciativa de poder mostrar las aptitudes off-road de nuestros productos, no solamente ligados a la arena, que es el, digamos, el terreno más común en donde los usuarios del 4x4 suelen aventurarse, sino también concientizando de que hay otros terrenos, otras superficies y otros obstáculos a vencer, como son piedra, barro, tenemos más de 25 pruebas que muestran no solamente las aptitudes off-road y el funcionamiento de los sistemas de tracción, el funcionamiento de los sistemas de seguridad para lo que es pendientes de ascensos, descensos, planos inclinados, y de alguna manera de instruir a la gente a cómo tiene que utilizar el vehículo para poder maximizar su experiencia de aventura en un predio totalmente cerrado, en un marco seguro, completamente, y obviamente en respeto con el medio ambiente que nos rodea. Cada vez lo vemos más verde al off-road par, le estamos metiendo cada vez más naturaleza, y lo vivimos más como un paseo temático que una prueba de manejo. Ya lo que nosotros llamamos es una experiencia de aventura, más que una prueba de manejo. También cuando hay una coyuntura y una situación tan difícil de absorber como un impuesto de un 50% o de un 35% según las versiones, me imagino que una marca debe pensar también en la post-venta como un baluarte para mantener viva a la red, al cliente, y en eso me parece que Mopar va a jugar una parte importante como estrategia para ustedes este año. Sí, sin duda, y lo venimos comentando cada vez que nos encontramos, cada año, Mopar empieza a ser un protagonista fundamental de lo que es el esquema de negocios y servicios de Chrysler en Argentina para sus clientes. Confiamos en que estamos capacitados y hoy contamos con las herramientas necesarias para salir a brindar un servicio, te diría casi de excelencia en lo que es materia de post-venta. Nuestro foco está muy fuerte puesto en la parte comercial de post-venta, digamos, no solamente en la parte de ventas de repuestos y accesorios, sino en la atención a los clientes. Hoy estamos desarrollando campañas de CRM ligadas a Mopar, hemos implementado nuevas herramientas y Mopar es el gran protagonista. Definitivamente lo va a ser en este contexto y creemos que estratégicamente, con una visión a largo plazo, lo va a seguir siendo. Realmente hemos mejorado mucho la presencia de marca desde lo que es la post-venta de nuestros productos en el mercado nacional y queremos seguir afianzándolo hoy y creciendo. Me voy a tirar un poco de flores a mí mismo. Hace muchos años que vengo apostando por que una marca se juegue y traiga una full-size naftera, B8, americana, con todo el confort, con todo el lujo, con todo lo que sabemos que una picapa americana puede darle a un usuario. El contexto hoy es diferente, pero antes de que se hablara del impuesto, la RAM 1500 B8 ya estaba en el país con el Gemi 5.7 y volaron de los concesionarios. Con lo cual, hoy me parece que la demanda va a ser muy superior, porque lógicamente quien esté pensando en un 4x4, tener un vehículo como la RAM, en algunos casos a mitad de precio de un Sport Utility de la marca Jeep, es algo impensado y lógico que no se va a volver a repetir y la coyuntura lleva a que cualquiera piense, me compro una RAM B8 y me sobran 40 o 50 mil dólares para ponerle nafta. En este contexto, ¿cómo juega el hecho de tener hoy a la RAM dentro de la marca de modelos? Y en definitiva, ¿cuál es el futuro que prevén para la camioneta en el 2014? Bueno, efectivamente te tengo que dar la razón, junto con nuestros directivos que venían conversando hace años en entrevistas con vos, la posibilidad de traer una pick-up full-size B8 nafta. Digamos que RAM es el referente indiscutido de este segmento, creemos que no ha perdido la vigencia más allá de algunos años que no hemos estado presentes con oferta de producto, y la B8 nafta desembarca en un contexto en el cual vos mencionabas, puede verse como un contexto adverso, pero realmente hoy se transforma en una gran oportunidad para este producto. No solamente por lo que es en prestaciones, digamos, de equipamiento, confort y relación precio-producto, sino porque realmente ha llegado un producto de última tecnología, RAM, RAM 1500 es una de las pick-ups más premiadas del mundo, en los últimos meses ha recibido diversos premios de los más importantes, y creemos que estamos trayendo lo mejor de lo mejor en materia de pick-ups, y obviamente a nivel lujo y confort, llegó para romper un paradigma de la pick-up. Digamos, nosotros decimos que RAM es mucho más que una pick-up, definitivamente, más allá de la pick-up más potente, hoy te ofrece una variedad, digamos, de sensaciones en cuanto a confort, seguridad, estamos hablando de 7 airbags, estamos hablando de una computadora multifunción, con una pantalla táctil de más de 8 pulgadas, o sea, un nivel de sofisticación que no se encuentra habitualmente en el mercado de pick-ups. ¿Puede sostenerse un precio que vos ofrezcas una RAM full-size V8 con mucho más equipamiento que cualquier pick-up mediana que sea más barata tu full-size que las de producción nacional, que son más caras que una V8 americana? Hoy nuestra estrategia comercial, como está planteada, digamos, para Chrysler es importante sostenerla, porque, digamos, una clave de nuestros productos que se han caracterizado por lo largo de los años es la relación precio-producto-calidad, ¿no? Esta percepción de marca, no solamente la imagen de marca, sino la percepción de calidad de los productos, traer un referente indiscutido de las pick-ups full-size a un precio competitivo, creemos que tenemos que mantenerlo no solamente por el compromiso con nuestros clientes y prospectos, sino también por el compromiso con el mercado local, ¿no? Ofrecer lo mejor competitivamente creemos que es una variable que no podemos desestimar. ¿Cuánto proyectaban de RAM antes del tema impuesto? ¿Cuánto puede ser el techo, si es que lo saben, para RAM en este año en la Argentina? Y si ese techo lo pueden alcanzar, porque el producto está hiper demandado en todos los mercados a donde va, entonces no debe ser fácil conseguir las unidades necesarias, como para decir, ahora en la Argentina necesito tanto porcentaje más de RAM. Mirá, la verdad es que no tenemos cifras exactas, o sea, realmente tenemos una programación que con todo este nuevo contexto se está revisando y reviendo, estamos justo en semanas claves, te diría, para lo que va a ser el lanzamiento del roll-out, digamos que se le llama la programación de producción de unidades para 2014. Definitivamente el techo de RAM creo que no lo sabemos nosotros, ni siquiera hoy, es inimaginable. Hoy te puedo hablar de lo que nos está pasando en el off-road park, está centralizando y focalizando el 60% de los test drives en el off-road park, y estamos hablando de un promedio de 60, 65 test drives diarios, con lo cual estamos hablando de que la proyección de RAM es inimaginable, definitivamente, y mucho más en este contexto. Obviamente la empresa está trabajando para poder lograr cubrir la demanda y sobre todo poder abastecer la producción de un producto tan demandado en el mundo, digamos, ¿no? Así que la planificación es aumentar el volumen de ventas de RAM, apostar fuerte a RAM, pero no vamos a dejar de lado ninguna de nuestras otras marcas, digamos, vamos a seguir fuerte con la presencia de lo que es la línea de Jeep, recién lo mencionabas, seguimos con el line-up completo de marcas, de productos, de modelos, estamos proyectando el lanzamiento de la nueva Cherokee para el segundo semestre, en lo que es Chrysler estamos ofreciendo los topes de gamas como la Tarno & Country y el 300C, en lo que es la marca Dodge, seguimos presentes con el Dodge Journey, digamos que esto no afecta en nada lo que serían las presencias de nuestras marcas y productos en oferta, van a variar los mix de productos, los volúmenes, seguramente, adecuándose a la realidad comercial del contexto. RAM es una familia enorme en Estados Unidos, desde 1.500, 2.500, 3.500, 4.500, cabina doble, cabina simple, hasta con duales. Sabemos que la producción depende que tenga homologación europea, como la 1.500, para que vos puedas decir, entonces la puedo vender en la Argentina. En ese caso, dentro de esa gran familia, ¿qué otras versiones de carrocería y motorización se pueden traer al país y si analizas algún crecimiento de la gama? Estamos lanzando próximamente, si no me equivoco y no me fallan los cálculos, digamos, de producción y demás, en marzo, abril, tendremos la nueva RAM 2.500, diesel, motor Cummins, que ya está disponible con homologación europea para nuestro mercado. En doble cabina. En doble cabina, exactamente. Dentro, digamos, de ese esquema de productos, nuestra intención es ampliar la gama, definitivamente, no es fácil conseguir que se hagan las modificaciones necesarias para obtener la homologación europea, siendo prácticamente Argentina el único mercado que demanda este tipo de homologación exclusiva, ¿no? Con lo cual, eso nos condiciona un poco, pero sí estamos peleando y batallando políticamente para conseguir mayor variedad de productos, de motorizaciones y de configuraciones de equipamiento para ofrecer la gama más completa en lo que podamos de vehículos full size. Por último, estas acciones de verano en el Off-Road Park en Cariló, ¿hasta qué fecha van a estar disponibles para la gente que quiera venir durante esta temporada de verano? Bueno, estamos abiertos de lunes a lunes, esto no cierra, el Off-Road Park, este año hemos decidido mantenerlo abierto de 10 de la mañana a 20 horas, estamos trabajando con turnos preacordados, los turnos se pueden solicitar a través de nuestro 0800 y también a través del stand de Jeep, característico ya, diría yo, en la avenida Divisadero, esquina Casi Cerezo, en el centro de Cariló, algo muy escenográfico que hemos montado este año, y a través de, bueno, jeep.com.ar se obtiene toda la información. La idea es que la gente pueda venir durante cualquier día, horario, no cerramos, estamos disponibles para que todo el público pueda vivir esta experiencia, y los días viernes a la mañana estamos haciendo clínicas de conducción, llamamos Jeep Academy, exclusiva para clientes de la marca Jeep, estamos abriendo los sábados a la mañana clínicas para clientes multimarca, esto es una novedad este verano, hemos decidido iniciar lo que sería el proceso de concientización en cuanto a tips de conducción y manejo para clientes de otras marcas, ofreciéndoles una clínica de conducción exclusiva, y también, bueno, estamos proyectando para próximas semanas, con este contexto y demás, poder seguir haciendo algún curso para usuarios de RAM y clientes de RAM. Pablo, te agradezco mucho, creo que van a tener un año movido, sin dudas, un año de inteligencia para adaptarse con todas las marcas, continuar con todas, pero saber reacomodar las fichas, esto es como estar jugando a las damas, y que te digan, ahora seguimos, pero al ajedrez, con la misma estrategia que estaba jugando, pero me parece que dentro del contexto va a ser también una apuesta muy importante para la marca y para los clientes, saber que continúan igual adelante, pese a todo. Nuestro foco está puesto ahí, en seguir manteniendo, digamos, la confianza de nuestros clientes, la imagen de marca que venimos construyendo, con marcas como Jeep, con más de 70 años de historia, digamos que una situación coyuntural no puede modificar en nada nuestra visión a largo plazo, nuestra estrategia comercial en el país, que se está gestando de la mano del grupo Fiat Chrysler a nivel regional, así que confiamos en que va a ser una excelente temporada, gracias nuevamente por visitarnos, esperamos a todos, la gente que quiera venir a vivir una experiencia diferente, a notarse, y venir al Offroad Park realmente vale la pena, amantes del V8 Gemi, está disponible la RAM para poder probarla en un predio exclusivo, así que los esperamos a todos, muchas gracias de nuevo, y bueno, veremos qué nos depara el 2014. ¡Suscríbete al canal! Auto al Día le ofrece los más completos y objetivos test en DVD. Cada vehículo es analizado minuciosamente, con lujo de detalles, prestaciones y consumos reales, y los puntos a favor y en contra. Adquiéralos personalmente en Silem Pro, Avenida Juan B. Justo 3.225, Casi Guarnes, Capital Federal. Por consultas y envío a todo el país, por contrarreembolso, comuníquese con Auto al Día, al teléfono 4963-0402. La continuidad del programa nos lleva a ver las acciones que Fiat está haciendo este verano en la costa, y otros centros turísticos, porque también están en Villa Carlos Paz. Rubén Rodríguez es brand manager de Fiat, con él hablamos sobre la actualidad. También vamos a tocar el impuesto al lujo, como se llama este movimiento de los expuestos internos, ver la actualidad de la marca. También la petición del gobierno sobre reducir un 20% las importaciones este año, en forma voluntaria, y cómo afecta esto a la estrategia. Así que, por supuesto, vamos a hablar de los nuevos productos, como el 500L, que está en nuestras espaldas, y saber si el panda que se mostró en el Salón de Buenos Aires, sigue en planes para la Argentina. Rubén Fiat es una marca que en la costa no tiene dicotomía si apostar a Pinamar o apostar a Cariló. Siempre apuestan a las dos, y en este caso, en el 2014, también mantuvieron un excelente estar en Pinamar, y una apuesta incipiente en Cariló. Me gustaría saber a qué apuntan esta temporada, qué gama de productos están exhibiendo, y por qué. Bueno, primero, gracias por estar acá visitándonos en el stand de Pinamar. Hoy estamos presentes en Pinamar, en Cariló, estamos en Mar del Plata también, y en Carlos Paz. O sea, los principales puntos de veraneo de la gente, Fiat está presente. En el stand de Pinamar, obviamente, es un stand a cielo abierto, con diseño italiano, que es lo característico nuestro, y obviamente tenemos toda la gama que hoy estamos comercializando, con algunas novedades, como ya fueron presentadas y anticipadas en el Salón del Automóvil del año pasado. En lo que es el stand de Cariló, está compartido incluso una parte con Chrysler, obviamente Chrysler, que es donde fui allá, a partir de estos días, se hizo parte... El 100%. 100% de todo lo que es el control de la marca. Y obviamente, después vamos a ver algunas particularidades, como es lo que es la línea Mopar, ¿no? Que seguramente vamos a hablar. En lo que es el stand de Cariló, también tenemos la parte deportiva, donde podemos ver el 580 Avar Aceto Corse, que es el Space Car de la Punto Avar Competición, la monomarca que hoy también corre con este Bren Avar. Tenemos el Avar, el 580 Avar, el 500 Bravo, y lo que es acá en Pinamar, obviamente tenemos todo el despliegue completo de toda nuestra gama, con actividades, sea de test drive en la ciudad, y obviamente lo que recomiendo hacer es el recorrido por las dunas con toda la gama Adventure, que verdaderamente es fascinante. A tus espaldas está el 500 L, un auto que fue una de las estrellas en el Salón del Automóvil, por lo menos lo fue para Fiat, entre las novedades que mostraron allí, y mucha gente que lo ve acá dice, bueno, debe faltar menos para que el auto llegue a la Argentina. Contame en qué proceso está la homologación y qué cambió de la estrategia, si es que cambió algo del Salón de Buenos Aires ahora. En realidad no cambió nada de la estrategia, sí estamos acercando mucho más el auto, lo que fue en el Salón del Automóvil fue una primera presentación y un testeo para ver la gente cómo reaccionaba el auto, la reacción fue fascinante y excelente. Hoy lo que hacemos es dando ese poquitito de acercamiento al público y que la gente lo pueda tocar veraneando, más tranquilo, con un clima mucho más relajado, poder ver y conocer el auto. El lanzamiento del auto sí es en breve, esperemos que sea para la mitad de este semestre, esperemos para el mes de abril. Homologación, disponibilidad, está todo en regla, así que estamos en condiciones y estamos esperando de que todo pase el verano, porque obviamente en el periodo del verano es un poco complicado lanzar un modelo nuevo y tener todas las condiciones para poder lanzar con éxito este modelo que alarga a la familia del 580, un auto que para Fiat fue la frutilla sobre la torta, remarcando que la Fiat es una nueva Fiat, cambió completamente, y bueno, dando una opción para la familia de un auto que es un culto, como es el 580, pero con espacio. En el Salón de Buenos Aires también mostraron el Panda 4x4, no lo vemos en el stand, quería saber si sigue adelante la intención de traerlo o si algo cambió, ya sea por los resultados obtenidos en el salón en cuanto al testeo del auto o por las condiciones macroeconómicas y los cambios de las disposiciones de la regla del juego. El Panda en este momento no está en evaluación de traerlo, no por un tema de reacción de la gente, sino la reacción de la gente en el salón fue excelente y se pudo ver incluso en la prueba del test que el auto hace cosas excelentes, pero la situación macroeconómica del país cambió, el cambio con el dólar y el peso y el euro cambió, por consiguiente hizo priorizar la estrategia sobre el producto que hoy tengo a mis espaldas, que es el 500L. Eso no quiere decir que no venga, puede ser que venga más en un futuro, pero por el momento nos estamos concentrando con esto y con algunos otros lanzamientos que para el año 2014 va a ser interesante para la marca. Me imagino que entre esos lanzamientos, la Estrada, tres puertas, con cabina doble, ya con más mejor acceso, pensé que le iban a mostrar acá, están todavía con la línea actual, ¿cuándo podría estar la novedad en la Argentina? Tenemos previsto para fines del primer semestre, inicio del segundo semestre, o sea, estamos haciendo un escalonado de lanzamiento. Sí, obviamente eso va a ayudar muchísimo a la Estrada que hoy para Fiat, es el tercer año consecutivo que somos líderes en las pick-up livianas y esto es lo que remarca y le da una versatilidad mucho mayor con la tercera puerta al nivel de accesibilidad de la gente, ¿no? Entonces lo va a hacer más, todavía un auto va a resaltar un poco más esa característica particular de la doble cabina. El lanzamiento inminente que tenemos es el 500L. A continuación va a venir, obviamente, la Estrada con las tres puertas y bueno, lo que se está lanzando también recientemente en Brasil es la Ferino, ¿no? La nueva Ferino. Y todo este manejo de las marcas que tienen, por un lado, las marcas tradicionales del grupo Fiat, por otro lado, las que les quedan ahora bajo su paraguas del grupo Chrysler. Nos lleva a veces a confusiones porque estoy viendo en el stand un línea Mopar, pero no Mopar solamente en los accesorios, que lo puedo entender que hoy los accesorios de las marcas se llamen Mopar porque es Motor Parts. Lo que me cuesta entender es por qué un Fiat, en vez de decorarlo deportivamente con un escorpión y ponerle Abarth, le ponen unas líneas de Mopar que son más propias de un auto americano que de un auto italiano. Bueno, en realidad, como te dije, como Fiat hoy pasó a tener la propiedad de Chrysler, Mopar es una línea americana, una línea de Chrysler, pero que hoy todo lo que es la línea de accesorios del grupo, sea Fiat, incluso en Europa, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Dodge, Chrysler, Jeep, pasa a ser Mopar, para Fiat en Argentina también. La oferta que hoy tenemos acá es una primera iniciación o acercamiento a la gente de lo que puede llegar a ser uno de los productos. No solo es personalización del auto a lo que es Mopar, sino también hay accesorios como bicicletas, hay accesorios que se le pueden agregar, se pueden cambiar, está el extensor de la cabina de la caja de carga de la estrada, que la hace mucho más versátil. Por consiguiente, no solo se mira a Mopar como una potenciación, como Motor Parts de lo que era de Chrysler, sino también sobre un conjunto de parte estética. Eso no quiere decir que no se esté avanzando sobre desarrollos, sobre potenciaciones. Y es un trabajo que se va haciendo paulatinamente. Pero para Fiat, este es un primer acercamiento a la gente y estamos viendo también a ver cómo reacciona la gente sobre este producto. Es interesante el extensor de caja porque tengo entendido que una pick-up no puede circular con la caja abierta, con la puerta baja, porque está sobresaliendo de la línea original del auto un elemento que va contra la ley. ¿Cómo se puede vender y cómo se puede andar con un vehículo que tiene un extensor de caja original? A hoy el producto está homologado en Argentina, por consiguiente pasó todas las pruebas necesarias como para poder circular tranquilamente y poder ofrecerlo. Obviamente tienes que cumplir unos ciertos requisitos de que se vean las patentes, la iluminación. Y bueno, todo eso lo cumple y el accesorio está completamente en regla. Por consiguiente, estamos en condiciones de poderlo ofrecer. Entiendo lo que vos decís, pero Fiat no vende y no hace cosas que van en contra de la ley, por consiguiente estamos en regla completamente y creemos que va a ser un éxito porque le da una versatilidad enorme a un auto que hoy es un éxito rotundo. Sí, líder del mercado. Líder del mercado por tercer año consecutivo. Y la gente debe decir qué pasa, que Eduardo que le preguntó a todas las marcas sobre el impuesto interno, no le pregunta a Fiat. Bueno, tengo entendido que ustedes no se ven afectados por el impuesto y que tal vez lo que más los afecte como marca para la Argentina sea este pedido del gobierno de una reducción voluntaria del 20% de las importaciones. ¿Cómo quedan ustedes frente a esto para armar la estrategia comercial? ¿Por dónde van a hacer el recorte y en definitiva cómo les cambia el panorama para el 2014? Primero sobre lo que es el impuesto a auto de lujo, Fiat no tiene ninguno de sus productos que entra dentro de este impuesto. Por consiguiente estamos tranquilos, incluso transmitirle también a nuestros clientes de que nuestros autos están bien, no tienen ningún problema. Por más de que tenemos productos que son europeos, que pagan el 35% de tasa de importación como lo es el Bravo, que es un auto italiano, con todo lo que es el producto, todas las bondades del motor, las características, la seguridad, con lo que es el 500L, el 500 que viene de México, el 500Avar, Cubo, Dobló, o sea, tenemos una gama que es europea pero que no entra en esta categoría. En lo que es la reducción que pidió el gobierno, Fiat en el 2013, solo para hacer un poco de análisis, en el 2013 fue la empresa que mayor creció a nivel de ventas de autos nacionales, cada 1,4, 1,5% respecto a la competencia. Quiere decir que las perspectivas que tenemos para este año estamos en línea y una tendencia muy buena. Y por último, estos están que tienen aquí en la costa, en qué periodo de tiempo van a funcionar durante los meses de verano y dentro de ese periodo de tiempo, en qué horarios. Van a funcionar todo el periodo de verano, incluso hasta después de Semana Santa, o sea, todo se va a cerrar después de lo que es el periodo de Semana Santa. El horario es de la mañana, están los autos a disposición, abiertos, y dura hasta las 12, 1 de la mañana, abiertos, completamente, con promotoras, con iluminación y con gente que puede brindar el servicio e información. Los que son los test drive, es lo mismo, la gente tiene que acercarse al stand, registrarse para poder tomar un turno. Y lo que son las travesías en Los Médanos, tenemos 3 horarios disponibles, las 11 de la mañana, las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, con lo cual también hay que acercarse al stand y registrarse. Rubén, te agradezco, creo que le llevamos un panorama a la gente de la realidad de las marcas y por sobre todas las cosas, cómo ven el año para trabajar, bueno, todavía analizando cuál va a ser la estrategia en función de cómo pinta todo, pero por lo menos sabiendo que a ustedes creo que son la única marca que el efecto del lujo no les pegó para nada. No, por suerte no, en nuestra perspectiva para el año 2014, como te dije, esperamos que sea muy buena, la marca está cumpliendo los objetivos, está creciendo en lo que son los autos de presencia, como fue el 580, un éxito rotundo, Bravo, un auto de lujo de gama importante que viene de Europa, también está cumpliendo los objetivos. Lo que es producto nacional, en lo que fue el 2013, como te lo dije, hizo muy muy buen resultado y esperamos que este año también lo pueda llegar haciendo y obviamente trayendo novedades que nos van a tener vivos y activos seguramente con lo que va de todo el 2014. Te agradezco muchísimo. Gracias a ustedes por estar acá y los invito a visitar los stand de Fiat en toda la costa atlántica. Divino el gordo, 3.700 pesos. Es novedad. ¿Estás conscientes con el hermanito? Sí. 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 Gran Siena, hay lugar para todos. Sílen Pro, la más alta calidad en escapes. Amplio stock de silenciadores originales y catalizadores para vehículos nacionales e importados. Sistemas deportivos de reconocido rendimiento en performance y con sonido a elección. Visítenos en nuestra única dirección. Avenida Juan B. Justo 3.225, Capital Federal. Hoy los mejores escapes tienen un nombre, Silem Pro. Auto al día le ofrece los más completos y objetivos test en DVD. Cada vehículo es analizado minuciosamente, con lujo de detalles, prestaciones y consumos reales y los puntos a favor y en contra. Adquiéralos personalmente en Silem Pro. Avenida Juan B. Justo 3.225, Casi Guarnes, Capital Federal. Por consultas y envío a todo el país por contrarreembolso, comuníquese con Auto al Día al teléfono 4963-0402. También tuvimos tiempo de pasar como todos los años por el stand de Volkswagen. Al menos hasta el momento que nosotros habíamos llegado la primera semana del año, no había novedades en el clásico lugar donde la marca expone toda su línea de productos. Nosotros teníamos para mostrarle la última serie, ya comercializada hace un tiempo, de lo que es el Cross Fox, que hermanó su diseño exterior en cuanto a baguetas y ornamentación con la variante Cross Urán que se hace en la Argentina. No es una novedad de las más importantes, pero le debíamos esta información al público que sigue las novedades de la industria de la marca Volkswagen en el programa. También estaba expuesta la Coupé Sirocco con el último nivel de equipamiento superior que ha venido para el mercado argentino, por ejemplo, techo solar y otros elementos de confort que han mejorado la oferta de esta Coupé. Lógicamente ahora con el impuesto todo será diferente. Así demostramos lo que está haciendo Volkswagen en Pinamar. Seguimos en la costa, pero en este caso la ciudad elegida por Honda para estar promocionando su marca este verano fue Carilo. En el centro comercial, donde mayormente la gente pasea por la tarde luego de la playa y a la noche, tanto sea antes como después de cenar, podrá apreciar los productos de la casa japonesa. Allí están la CRB, el Fit, el Acor V6 y por supuesto el más destacado, al menos para nosotros como novedad, es el City 35 aniversario que se había mostrado por primera vez en el Salón de Buenos Aires, festejando de esta forma, con una edición limitada con alerón, nueva parrilla y el logo 35 años, la presencia de la marca en la Argentina. En la ciudad de Pinamar, en la clásica esquina donde comenzó esta oferta de autos para el público veraneante hace ya más de 15 años, está desde hace dos la marca china Chery. En este caso un stand mucho más importante que el de la temporada anterior, han puesto más estructura, mayor presencia y están redoblando la apuesta con la gama completa de productos. Desde el QQ, que va a estrenar el doble airbag y el ABS en el mes de febrero, con la próxima partida que se importe a la Argentina. También está allí la presencia del Skin y del Face, y por supuesto el Full Win en sus dos versiones de carrocería. Las cinco puertas que nosotros ya hemos probado, pero también una variante que se podría denominar como un cinco puertas, aunque tiene más un aspecto de sedán cuando se baja el portón. Son las ofertas para el segmento B y A que la marca china tiene en nuestro mercado, pero la estrella sigue siendo para Chery su 4x4, su SUV 4x2 también, como es el Tiggo. En este caso se está ofertando a la gama completa como son el 4x2, el 4x4 que no estaba exhibido y la opción de caja automática que estaban allí en esta esquina. Como dice el slogan de la marca, Chery avanza y esto se nota teniendo gran ventaja sobre cualquier otra marca china que pretenda luego llegar a la Argentina y de esa forma tener que imponerse. Chery ya tiene varios años en el mercado, muchos, varios miles de autos y clientes en el país y de esta forma con esta presencia en la costa sin dudas está buscando seguir ganando posicionamiento, clientes y por supuesto darle una imagen de marca superior a esta marca china en nuestro mercado. PINAMAR 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 la posibilidad de probar cada uno de nuestros autos de la línea C como si también de la línea DS. Estos están, va a estar funcionando durante todos los días del mes de enero. Realmente invitamos a todos los clientes y potenciales clientes de la marca que se acerquen aquí, a tener una experiencia de contacto con nosotros y que puedan tener una experiencia con asesores técnicos especializados como instructores de manejo, una experiencia de manejo con un vehículo de la gama Citroën. ¡Suscríbete al canal! Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te lleve. Citroën Creative Technology. Hay un Chevrolet para cada etapa de tu vida. Y Chevrolet en Rosario es Chevro Max. Adquirí tu cero kilómetro usado garantizado con el mayor respaldo en postventa y servicio. Línea completa de accesorios y repuestos originales. Comprobá nuestra atención personalizada visitándonos. Chevro Max. Ovidio Lagos 2174 Rosario. Teléfono 0341-431-5500. Auto al día le ofrece los más completos y objetivos test en DVD. Cada vehículo es analizado minuciosamente, con lujo de detalles, prestaciones y consumos reales y los puntos a favor y en contra. Adquiéralos personalmente en Silem Pro. Avenida Juan B. Justo 3.225, Casi Guarnes, Capital Federal. Por consultas y envío a todo el país por contrarreembolso, comuníquese con Auto al Día al teléfono 4963-0402. Chery lanza el nuevo Fullwing. En sus versiones Sedán y Cinco Puertas. Experimentá el confort de manejar un auto superior. Nuevo Chery Fullwing. Vale más de lo que cuesta. En sus versiones Sedán y Cinco Puertas.